Fue presentado de forma oficial el Congreso Ganadero de la ARP en su séptima edición. El evento tendrá lugar el 7 y 8 de octubre del 2019. El lema para el siguiente año es Actualización Ganadera con Visión Sustentable, para lo cual fueron introducidos una serie de cambios en el formato del Congreso. Primeramente se harán charlas en simultáneo, como también quienes no puedan asistir físicamente podrán hacerlo de forma virtual. Los temas a ser desarrollados incluyen rubros alternativos para el aprovechamiento de propiedades, sustentabilidad y medio ambiente, manejo de empresas ganaderas familiares, entre otros. Vamos a estar presentando alianzas con distintas universidades. ¿Qué significa esa alianza? Las tesis, las mejores tesis de cada año en la facultad, se van a estar recibiendo acá. Va a haber un comité o una comisión científica que va a estar evaluando las tesis. Y las mejores tesis, vamos a invitarles a los chicos que hicieron esa investigación, para que puedan presentar al auditorio. El auditorio normalmente tenía en los últimos años 500 congresistas. Nuestra meta es pasar la barrera a 600 este año. Vamos a estar teniendo dentro de la innovación distintos salones, donde se van a estar haciendo charlas simultáneas, por decirte, nutrición animal en una charla, recuperación de suelo en otra charla, reproducción en otra charla. Entonces, los chicos o los congresistas pueden venir a decir, la primera charla quiero irme a medio ambiente, la segunda charla quiero irme a ver la parte de reproducción, la tercera quiero irme a ver nutrición animal. Entonces, como si fuera un supermercado, vos te podés ir al pasillo o a la góndola que vos quieras para poder ir a participar de ese evento. También otra innovación es, como se comentó anteriormente, los compatriotas que no puedan participar o amigos del extranjero van a poder inscribirse y participar por vía online. Marcos Medina, director ejecutivo de Fundasa, destacó la importancia del Congreso, donde profesionales del sector encuentran respuesta a las inquietudes y necesidades que presenta el sector pecuario. Refleja las inquietudes y las necesidades que presenta el sector pecuario ante los desafíos actuales. La sustentabilidad dentro de sus tres pilares, lo económico, por supuesto, lo social, lo ambiental. A diferencia de otras plataformas como esta, otros congresos o seminarios que se realizan y que también tienen su propia identidad, los congresos de la Asociación Rural del Paraguay se caracterizan, primero, por lo que decíamos, es una respuesta a las mismas inquietudes de los productores y, en segundo lugar, incorporan no solamente a los productores altamente tecnificados, es decir, en este Congreso, como en los anteriores, también van a estar presentes pequeños y medianos productores que forman parte importante de nuestra cadena de valor y que hoy están también aprovechando las grandes oportunidades que tiene el sector ganado. Desde el 2015, se decidió realizar el Congreso cada dos años. Las últimas ediciones contaron con alrededor de 30 empresas auspiciantes y 500 participantes, números que prevén sean superados en el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!